Buenos días, soy el subteniente Julián Garón Molero, jefe de la Oficina de Personal y Registro del Museo del Ejército. Llevo aquí destinado en esta unidad unos cuatro años, lo cual para mí es un auténtico privilegio. Dentro de la colección permanente del museo, una de las obras que siempre me han llamado la atención es esta que tenemos aquí a mi espalda. Esta obra está realizada por el célebre pintor de batallas, don Augusto Ferrer Dalmau. Se titula Por España y por el rey, Galvez en América. Nos muestra la batalla librada en Pensacola en la Guerra de la Independencia frente a las tropas británicas. Batalla que contribuyó decisivamente a la independencia final de los Estados Unidos. Es una obra que me gusta mucho porque muestra el arrojo y la fiereza en el combate de las tropas en aquellos tiempos tan difíciles que se vivían por entonces. Finalmente, recalcar que es una obra totalmente realista y que animo a todos los visitantes o a todo el público a visitarla o a verla junto con el resto de la colección permanente del museo. Gracias. 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 Gracias.